Hola, soy Raquel Casado Muñoz, soy la presidenta de la Asociación Cultural Collalba de Cilleruelo de abajo. Cilleruelo es un bonitísimo pueblo de la comarca de Arlanza en la provincia de Burgos y estamos justo en el límite con la ribera también, tan cerca de los pueblos de la ribera como de Lerma que es el centro de la comarca. Estamos aquí, vamos a presentar un proyecto que nos llena de ilusión y nos llena de orgullo que es el proyecto Repuente Limpio y Vivo que haya supuesto recuperar nuestro río para el disfrute de las personas. 203 personas empadronadas y una asociación cultural con 480 socios aproximadamente. Hemos crecido en torno al 150% en el último año y medio. Esto puede dar idea de la ilusión que tenemos, de las ganas que tenemos por trabajar desinteresadamente por la cultura, por el medioambiente en el pueblo. Y estamos felices y contentos y muy motivados por este premio que nos ha dado la Junta de Castilla y León. Estamos ahora en Repuente. Repuente es un término municipal justo a la entrada del pueblo y que fue el origen del proyecto que ahora estamos presentando. Estamos realmente orgullosos y además muy contentos de que otros collalvos, es decir, otros seres vivos de Filleruelo como son los polinizadores, tienen aquí su hotel, vamos, al completo. No hay casi habitaciones libres y tienen también su comedor bien lleno de flores. Bueno, pues gracias al proyecto de Repuente Vivo y Limpio vamos uniendo otros proyectos. Hicimos el proyecto de unión entre puentes y puentes que vamos limpiando tramos del río. Hicimos aquí el rinco este de observatorio de pájaros y a la vez la dueña de este terreno nos le cede para hacer un centro ahí para que estemos tranquilitos, escuchando los pájaros, leyendo un libro, que lo tenemos que rehabilitar y ponerlo en orden. Buenos días, somos concejales del Ayuntamiento de Cilleros de Abajo y lo único que tenemos es que agradecer a la asociación por todo lo que está realizando. Hay infinidad de proyectos que están haciendo y que se van a hacer como aquí que estamos en la asociación, en el recinto de la asociación, que vamos a hacer un proyecto de eficiencia energética en colaboración con la asociación y el Ayuntamiento. En cuanto al cine se está muy concienciado con el medio ambiente y de todas las películas que se dan, por lo menos una al mes, es de concienciarnos con el medio ambiente que tenemos aquí. La gente del pueblo está muy contenta con este unión ayuntamiento o asociación que lo que hace es unir al pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!